Bueno, oigan, le agradezco muchísimo al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, que esté con nosotros. Ministro, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Es la primera entrevista que usted da como parte de la promoción de este, que es un libro, ¿qué? ¿21 o 22? 28. ¡28! Oiga, doctor. Bueno. Qué bueno, y va a empezar promoción. Sí, estoy con Random House, con esta editorial debate, y estamos empezando realmente esta promoción del libro. Yo nunca había participado en estos asuntos promocionales, está muy interesante, estoy aprendiendo mucho. ¿Ah, sí? Bueno, pues está padre, porque además va a ser la oportunidad, con su experiencia, con los conocimientos, con los años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a estar hablando de varios temas y lo van a estar entrevistando en muchos temas. Así que va a disfrutar mucho la promoción. Además, somos compañeros de editorial y va a ver que se la va a pasar muy bien. Este es el ministro, José Ramón Cosío, en 30 segundos. Soy José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, autor de 27 libros. En este momento estoy presentando el libro Voto en Contra, en el cual compilo muchos de los votos particulares y de los votos concurrentes que emití como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 15 años. 15 años. Han pasado tantas cosas, tantos temas sexys que no son sexys también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que en estos 15 años se ha erigido el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el poder que ha obligado a sentarse a discutir a los otros poderes. Pienso, por ejemplo, en el asunto de la marihuana, pienso, por ejemplo, en el asunto del matrimonio igualitario, decirle al poder ejecutivo y al poder ejecutivo, siéntense y discutan porque hay un asunto de inconstitucionalidad que está en juego en esto, ¿o no, doctor? Efectivamente, la única forma que tenemos de resolver ya los litigios, los conflictos, cuando llegan a un punto muy extremo es a través de juicios, porque la gente se espantaría que unos demanden que otros no demanden. Me parece que es la forma más civilizada que tenemos en este momento de la humanidad. Es que suena a una demanda, va a ser una cosa terrible. Y sí lo es, pero no hay otro mecanismo. ¿Por qué nos molestamos de que alguien presente una demanda, que alguien litigue? Esa es la forma de resolver. Y sí, efectivamente, en 15 años vi muchísimos temas importantísimos para lo que hoy es México. ¿Matrimonio igualitario? Por ejemplo, nos tocaron todos los asuntos, varios estados de la República, personas que iban a hacer su solicitud de matrimonio, dos personas del mismo sexo, el oficial del registro civil les contestaba, no puedo casarlos porque el código civil de la entidad lo prohíbe. ¿Qué estaba siguiendo, digamos? El oficial estaba diciendo lo que le hicieron. En una de esas, a mí me encantaría casarlos, es más, financiarles la boda, yo pongo el mole. No sé si tanto, no sé si tanto. Pero desafortunadamente, pues el código no me lo permite. Efectivamente. Hablen con los legisladores. Entonces, promovían amparo, venían con nosotros, les otorgábamos una sentencia, con esa sentencia que ya era una orden judicial directa, iban con el oficial y los casaban. Y ese es donde estamos. Se generó una especie de crisis ya hace varios años cuando se hizo jurisprudencia. ¿Por qué? Porque cuando cinco sentencias en el mismo sentido determinan la inconstitucionalidad de una norma, se genera un mecanismo muy simple de aplicación. Es decir, casi es en automático el ejercicio. Entonces, con eso es lo que logramos. Yo decía al principio del programa, ministro, que me parece terrible que en este país sigamos creyendo que si yo le paso la sal, o sea, pásame la sal, Nacho, le paso la sal y se la doy en su mano, usted se va a contagiar de mi mala suerte y no creamos en que las minorías tienen derechos constitucionales como lo que pasó en Sinaloa. Un comentario antes de irme a la pausa, por favor, ministro, de lo que pasó en Sinaloa, echar abajo estos derechos, minar estos derechos de estas minorías. Mire, más allá de lo que hayan resuelto el Congreso, que yo francamente no lo encuentro bien, me parece que sigue estando el mecanismo de amparo. Desde mi punto de vista, la integración actual de la Suprema Corte no ha modificado en absoluto este mecanismo. ¿Qué se le hace a las personas? Más complicado. ¿Por qué? Porque cuando se vuelva a dar la negativa el oficial del régimen civil de casarlos, irán con el juez de distrito, el juez de distrito dará una sentencia, probablemente terminará en el colegiado, regresarán con la sentencia y dirán inscríbanos y tendrán todos los derechos por determinación justicia. Se les complica un poco más, pero tampoco se está generando una condición de prohibición o de imposibilidad. Que se acuerden quién les complicó más la cosa, que revisen cómo estuvieron los votos en el Congreso y que luego pasen factura, porque esas cosas luego no se pasan factura y se olvidan. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con uno de los temas que a mí me llaman la atención, usted entenderá, es el derecho a la información, es la irreverencia de un poeta. Es la entrega 7, el capítulo 7 de este libro, que se llama Voto en Contra, editado por debate. Ahí está el libro Voto en Contra, firmado por José Ramón Cosío Díaz, el doctor José Ramón Cosío Díaz. Vamos a regresar con eso, vamos a regresar con quién dijo, doctor, que es una dinámica que hacemos acá con nuestros entrevistados, le presentamos una frase histórica y usted adivina qué líder mundial la dijo. No la vamos a pasar bien, ¿le parece bien? Me parece muy bien. El doctor José Ramón Cosío de Pisa y Corre, no se lo pierda regresando a la pausa. Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.